En el mercado federal ambulante de Sarandí se venden bolsones de frutas y verduras a precios mayoristas. Este fin de semana fue recorrido por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. La iniciativa busca dar alivio a las familias que van a encontrar productos frescos de estación y calidad a precios mayoristas, razonables y accesibles cerca de sus casas. Estoy aprovechando porque esto está buenísimo. La verdad agradezco al municipio y a todos los que hacen posible que accedamos a lo que es verdura, que está muy caro y más viniendo de los compañeros que trabajan en la tierra. Son todos verduras, frutas, precio popular y tenemos diferente variedad. Como ve aquí tiene banana, naranja, mandarina, manzana y limón y tiene 5 kilos esta bolsa y sale 2.90. También tiene de papa, cebolla y anco que sale 140 y también tiene este bolsón que trae tomate, zanahoria, berenjena, zapallito y acelga y sale 2.60. El programa se suma a todas las medidas y herramientas de asistencia que el Estado Nacional, junto con las provincias y los municipios, llevan a cabo para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Bueno, la leche en polvo la estamos entregando dentro del programa que se llama un vaso de leche por día. Es para las señoras embarazadas con chicos hasta menores de 6 años. Vienen con su DNI, responsable de adultos, los anotamos y le entregamos la leche en polvo. El programa se suma a todas las medidas y herramientas de asistencia que el Estado Nacional, junto con las provincias y los municipios, llevan a cabo para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. El miércoles próximo ya vamos a combinar carne con esta propuesta de frutas y verduras, sabiendo que esta primera etapa es en bolsones, pero que se tenga en cuenta que apenas la situación epidemiológica nos lo permita, van a estar los puestos verdurería para que cada cual elija lo que quiera, pero siempre con estos precios que vienen directo del mercado central a las y los consumidores en cada territorio.